Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? No tenía previsto vernos hoy, pero estamos aquí porque hay que actualizar la información deportiva de la Fórmula 1. ¿Por qué no veas cómo se ha puesto el día de hoy? ¿Por qué hay cosas calientitas? ¿Qué tenemos que hablar? Novedades sobre el Gran Premio de China, las áreas de trabajo donde, a priori, Ferrari cree que ha mejorado. Un mensaje de Aston Martin que podría no gustar a muchos aloncistas y mucho más. Bienvenidos a Jameson y bienvenidas a las Devonews, la sección del canal donde la misión es informarte a ti con noticias oficiales y rumorcitos sumamente calentidos. Si disfrutas el contenido, deja un like y suscríbete a este canal. Y ahora sí, sin más dilación, comienza la información. Carlos Sanz vio a reporrer sin ganar ambos campeonatos el año pasado, pero, según el español, esto no dice nada sobre la diferencia de calidad con respecto a Ferrari. De hecho, está convencido de que su equipo en 2023 será capaz de luchar por el título mundial hasta el último día de la temporada. El piloto es positivo sobre el coche con el que Ferrari entrará el año nuevo de carreras. Siento que tenemos posibilidades, quiero decir, Red Bull ha sido dominante, pero han sido dominantes sin estar claramente por delante en el ritmo, dijo Sanz en una entrevista a Formula1.com. Mientras que Ferrari tuvo un buen comienzo con Charles Leclerc al comienzo de la temporada, Sanz no pudo mantenerse cerca de su compañero de equipo. Y después de unos meses, el Monegasco también tuvo que abandonar, y el segundo puesto en ambos campeonatos era solo realista. No siento que estemos tan atrasados en términos de desarrollo y en rendimiento del automóvil. Si lo piensas bien, obtuve Napoleon Austin. Fuimos un 1-2 en la clasificación. Debe ser que nuestro automóvil realmente no está tan lejos de Red Bull. La pregunta, sin embargo, es qué tan rápido logrará Ferrari poner todos sus narices en la misma dirección. Con Frederick Basso como nuevo jefe de equipo, la formación tendrá que acostumbrarse al nuevo liderazgo. Por eso, Sanz reveló en una entrevista anterior que espera qué pasó, se tome su tiempo. Y es lo que ha dicho Carlos Sanz para cerrar. Carlos Sanz y Charles Leclerc deben competir de igual a igual en Ferrari. Esto es lo que piensa César Sefioro, jefe del equipo entre 1989 y 1991. La temporada pasada no hubo favoritismo en la escudería. Lo explica Mati Bineto al arranque y a pesar de que el monigasco podía pelear por el título, mantuvo esta idea. Fiorio piensa que con Frederick Basso esto debe seguir igual, cuando menos hasta que haya pasado la primera mitad de la campaña. Leclerc es irresistible en la clasificación y Sanz es un martillo en la carrera. No hay necesidad de establecer jerarquías en la selga o al menos espero que no las haya. Luego, a la mitad del campeonato, con las posiciones ya establecidas, tocó poner al segundo para apoyar al que está por delante en la clasificación, expresó en la charla con Corriere del Sport. Consideró que a menos de que el título esté en disputa por alguno de los dos, entonces debería haber una instrucción. De otra manera, lo mejor es que compitan libremente y si Sanz está por delante con la posibilidad de convertirse en campeón del mundo, Leclerc debe ponerse a disposición. Son profesionales y saben lo que necesita el equipo. Y es lo que ha dicho César Cefioro para cerrar. Ferrari afrontará la temporada 2023 con grandes pérdidas económicas. Malas noticias a nivel comercial para un equipo que, a pesar de haber dado un gran paso hacia delante en términos de rendimiento con la nueva reglamentación, no ha conseguido alzarse con un campeonato del mundo de Fórmula 1. Algo que ha supuesto cambios en la directiva del equipo al ser sustituido Matías Binotto por Frederic Basso como jefe de equipo. Los de Maranero han confirmado la ruptura con dos patrocinadores y uno de ellos ha sido una de las caras nuevas del catálogo de empresas que decidían apostar por Ferrari para la temporada 2022. Y es que los italianos han roto su contrato con la empresa Velas antes del comienzo de la segunda temporada de su acuerdo comercial. La empresa de criptomonedas aparecía en el alerón trasero del monoplaza y, según aseguran, desde Italia, dicha empresa habría incumplido el acuerdo financiero firmado a finales de 2021, por lo que Ferrari rompe su contrato y perderá el apoyo firmado de 28 millones de euros que estaba previsto para 2023. Y no es la única salida importante que tendrá Ferrari a nivel comercial, ya que Snapdragon también quedará fuera del coche de los italianos este año 2023. El logotipo de esta empresa de procesadores lucía en el halo del monoplaza y ha decidido que no continuará patrocinando la escudería Ferrari durante la temporada 2023. La compañía que fabrica chips semiconductores era uno de los patrocinadores más importantes de la escudería y su contribución llegaba a los 24 millones por temporada, inyección financiera que perderán en 2023. Pero, en cuanto desaparecieron Velas y Snapdragon, aparecieron dos nuevos patrocinadores, Bitdefender y HCL Software, y estos aparecieron inmediatamente en la web oficial del caballero rampante para sustituir a los patrocinadores que desaparecieron. Aunque esta noticia no será con el hashtag oficial hasta el 9 de enero. Como parte de un proceso de optimización llevado a cabo durante el invierno europeo, Ferrari se ha centrado en áreas clave de mejora que cree que pueden aumentar sus posibilidades para la próxima temporada. El primero de ellos es la aerodinámica, donde el equipo percepcionará aún más los innovadores Sidepots para gestionar mejor el flujo de aire, tanto para mejorar la carga aerodinámica como para reducir la resistencia. Además, Ferrari también quiere reducir el peso de su nuevo monoplaza con el objetivo de situarse por debajo del límite de 796 kilogramos, lo que le daría una opción de añadir lastre al coche para mejorar su equilibrio y optimizar el comportamiento de los neumáticos. Ferrari lanzará su nuevo coche bautizado, de momento, 675, hasta que se informe su nombre final, el 14 de febrero. Pero los trabajos de premontaje ya están muy avanzados y el concepto hace tiempo que está listo. Pero es en el ahorro del peso donde se ha hecho un esfuerzo fundamental, un aspecto donde Repul Racing y Mercedes han tenido problemas con coches pesados en 2022. Mientras que Repul fue capaz de lograr mejoras significativas a lo largo de la temporada, lo que contribuyó a dar un paso adelante en su rendimiento y eso ayudó a dominar la segunda mitad de la temporada, ni en Milton Keynes ni en Brackley, fueron capaces de reducir el peso tanto como ellos querían. Ese esfuerzo se ha centrado en cambio para sus coches de 2023, con rumores al final de la temporada pasada que indicaban que Repul ya había homologado el nuevo chasis más liviano que estará alrededor de 3 kilogramos por debajo del RB18 ganador del campeonato. Algunas fuentes han sugerido que Ferrari también ha mejorado en este aspecto, lo que debería ayudarle tanto en el rendimiento por vuelta como sobre todo en la duración de los neumáticos, ya que la mejora del equilibrio que se consigue colocando el lastre en la zona adecuada es un componente clave para reducir la degradación. Ferrari ha tratado de reducir cada gramo de peso posible, pero el éxito de sus esfuerzos no se conocerá con certeza hasta que el nuevo Fórmula 1 esté totalmente montado y terminado. Según una fuente confidencial, las respuestas solo se sabrán cuando la Fórmula 1 se ponga en la báscula. Sin embargo, los primeros indicios parecen positivos, lo que será una buena noticia para el nuevo director de equipo, Frédéric Basó, que asumirá oficialmente sus funciones estos próximos días. Fenodonos afronta en la temporada 2023 una nueva etapa deportiva en su trayectoria de la categoría reina. El asturiano será piloto de Aston Martin durante las temporadas 2023 y 2024 de la categoría reina, con el objetivo de intentar estar de vuelta en la lucha por los puestos importantes y dejar de una vez por todas la zona media en la que lleva inmerso multitud de años. El asturiano afronta la que presumiblemente será su última etapa como piloto titular en la Fórmula 1 y la afronta con el objetivo e ilusión de intentar conseguir hacer que Aston Martin sea un equipo ganador, un equipo que está realizando grandes inversiones en personal, infraestructura y tecnología, algo que le hace ser optimista de cara al futuro. Sin embargo, va a tomarse sin presión y sin agobios su trayectoria en Aston Martin, tomando decisiones sobre su futuro año tras año. Lo tomaré año tras año. Como dije, 2021 tal vez no estuve al 100%. Si hago algunas temporadas así, incluso si actúo desde fuera, pues está bien. Pero si no me siento feliz, tal vez me detendría. Me siento muy orgulloso. Continuaré, sean cuales sean los resultados, porque sé lo que puedo dar al equipo. Entonces, creo que estaré al menos dos o tres años más, eso seguro. Comenta Fernando Alonso. La temporada 2023 será un nuevo desafío para un Fernando Alonso que afrontará su nueva etapa como piloto de Aston Martin. El asturiano apuesta por un equipo que ha mostrado una gran ambición en los últimos meses, con grandes inversiones en personal de primer nivel, infraestructura y tecnología, con el objetivo de recoger resultados en base a esas inversiones más pronto que tarde. El equipo Aston Martin espera dar un buen paso hacia adelante en la temporada 2023, con un monoplaza que es la primera creación de Down Follows como director técnico de la escudería británica. El equipo son conscientes de que Fernando Alonso es un piloto que les va a exigir mucho durante su etapa en el equipo y no va a ser fácil manejarlo. Pero trabajarán a destajo para intentar tener al asturiano satisfecho con el trabajo que realicen cada fin de semana de competición. Fernando Alonso es un piloto y una persona muy directa. Los pilotos como Fernando han logrado lo que tienen porque siguen haciendo preguntas, siguen empujando y siguen queriendo más. Entonces necesitamos estar preparados. Tenemos que ser capaces de anticipar lo que Fernando Alonso va a pedir. ¿Qué ideas podría tener? ¿Qué podría querer en el coche? ¿Qué procesos le gustaría que tuviera el equipo? ¿Qué están haciendo en otros equipos que él cree que deberíamos estar haciendo? Sé que en absoluto será fácil manejar a Fernando Alonso. Nos desfilará y nos presionará constantemente para obtener más. Esa es la naturaleza de un verdadero campeón. Solo puedes estar seguro de que sacará al máximo partido del coche. Si queremos crecer y convertirnos en un equipo top, tenemos que ser capaces de manejar este tipo de personajes. Fernando Alonso es exactamente lo que necesitamos. Comenta Mike Crack, jefe del equipo Aston Martin. La Fórmula 1 y China se han reunido para negociar el regreso de su gran premio para 2023. Con las restricciones contra el COVID-19 ya más relajadas desde este domingo, el gigante asiático quiere tener de vuelta a la categoría reina tras cuatro años de ausencia. La fecha, en teoría, sería la misma que la original. El fin de semana del 14 al 16 de abril. Aunque el gran premio de China planteó la posibilidad de cambiar la fecha al mes de octubre. Pero ningún otro gran premio quiso intercambiar el lugar. El pasado mes de diciembre, la Fórmula 1 anunció la cancelación del gran premio de China por cuarto año consecutivo. Y se puso en búsqueda de un sustituto. Eso sí, casi 30 días después, parece que el ya mencionado reemplazo puede ser el mismo circuito de Shanghái. Pues el gigante asiático quiere volver al calendario tras haber rebajado el protocolo contra la COVID-19. Durante la jornada de ayer, China y Fórmula 1 se sentaron para negociar en Shanghái. Una reunión presidida por el secretario del Partido Comunista del país, Chen Higin, ¿Quién quiere que el gigante asiático vuelva al calendario del gran circo ya mismo este año? Ambas partes han acercado posturas y el regreso cada vez está más cerca. Según adelanta el portal web restingnewsfieldhandersicify.com Este mismo domingo, China pondrá fin a la cuarentena obligatoria para los turistas. La cual abre de nuevo las puertas al que sería el mayor evento deportivo desde los Juegos Olímpicos de Invierno de Pekín en 2022. No obstante, la Fórmula 1 teme que el personal de los equipos pueda contagiarse que deba permanecer aislado durante un mes de abril muy exigente, dado que los casos en el país han aumentado recientemente. Además, cabe mencionar que la última prueba que se llevó a cabo en el circuito internacional de Shanghái fue el mismo Gran Premio de China de 2019, el número 1000 de su historia. Desde entonces no se ha corrido allí y la FIA necesitaría llevar a cabo una inspección rutinaria para asegurarse de que siga cumpliendo todos los requisitos para mantener el grado 1. Durante la pandemia, el personal de la FIA no pudo viajar al circuito para someterlo a dicha inspección, la cual debería hacerse a poco menos de tres meses para su posible regreso al calendario. Celebrar su Gran Premio de este año, además, es muy importante para el futuro de China en la Fórmula 1, pues la ampliación del contrato actual está supeditada a ello y una nueva cancelación no le agradaría en absoluto a Liberty Media. ¡Alto, alto! No te vayas porque aún te queda una multitud de vídeos por ver dentro del canal. Te dejo alguno por aquí, porque si te ha gustado este, es muy probable de que te guste este otro. Un sinfín de información, un sinfín de rumorcitos sumamente calentitos. En fin, os quiero. ¡Chao!